Hace mucho tiempo Con su crueldad impía mi vida terminó Pues todos los amigos me dicen que en el mundo Con copas y placeres todo puedo olvidar Yo no creo en amigos, el mundo y sus mujeres Por lo que me ha pasado toditos pagan mal Así es todo en la vida como lo estoy diciendo Que nadie en el mundo lo puede comprender El camino malvado de una mujer amada Al hombre lo seduce hasta hacerlo enloquecer Pues todos los amigos me dicen que en el mundo Con copas y placeres todo puedo olvidar Yo no creo en amigos, el mundo y sus mujeres Por lo que me ha pasado toditos pagan mal Pues todos los amigos me dicen que en el mundo Con copas y placeres todo puedo olvidar Yo no creo en amigos, el mundo y sus mujeres Por lo que me ha pasado toditos pagan mal Yo no creo en amigos, el mundo y sus mujeres Yo no creo en amigos, el mundo y sus mujeres Y sus mujeres